Hasta 100 registros, espera Morena en Chiapas ahora que ya se reveló la convocatoria del Comité Ejecutivo Nacional para la definición de la Coordinación de Defensa de la Transformación, proceso que simula la designación de candidato o candidata al gobierno de este estado. El proceso es demasiado abierto, es decir, hasta si tú quieres participar, puedes participar y anotarte para ser el posible coordinador de defensa de la Cuarta Asociación en el estado de Chiapas. Entonces el proceso está muy abierto. ¿Qué va a hacer la Comisión Nacional de Elecciones? Va a seleccionar entre todos los perfiles que se registren, que sin lugar a duda van a ser, yo creo que van a ser más de 100 que se puede registrar, porque la convocatoria es completamente abierta, van a seleccionar cuáles son los perfiles que cumplen con todos los requisitos que marcan. Carlos Molina aclaró que en este proceso entran todas y todos. No se necesita estar afiliado a Morena, por lo que también pueden ser elegibles de otros partidos políticos. La convocatoria despejó algunas dudas. Una de ellas es que el género será secundario y se va a privilegiar el resultado de la encuesta, en la cual solo habrá hasta seis espacios, tres hombres y tres mujeres, los cuales se definirán luego de un registro, este 25 y 26 de septiembre. Posteriormente lo va a pasar al Consejo Estatal de Morena, Chiapas. Entonces las y los consejeros estatales de Morena son los que van a decidir en un consejo con su servidor quiénes van a ser los dos hombres y las dos mujeres que van a participar en la encuesta y la Comisión Nacional de Elecciones va a poder poner otros dos nombres más para que puedan ser hasta seis. En Chiapas se cuentan por mil en las bardas los espectaculares, la propaganda ilegal y evidentemente costosa, que han colocado aspirantes, pero que lo han simulado al decir que no son ellas y ellos quienes lo mandan a colocar. La convocatoria es enfática al decir que Morena combate estos actos. No lo podemos negar, presidente. Hay muchísimas lonas, hay muchísimos carteles en todos lados. ¿Cómo poder controlar eso? Vamos a invitar a los que participen ya dentro del proceso como tal de encuesta a que se conozcan como debe ser, a que le tengan ese respeto y ese amor al pueblo, para que de esta manera el pueblo es muy sabio y sabe, a pesar de que le metas mucha publicidad, a veces eso mismo también te genera negativos. El pueblo es el que va a definir al final del día la encuesta. Nosotros les vamos a invitar a que respeten los reglamentos que vamos a tener entre nosotros. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.